El jueves 18 de agosto, en la sala del Consejo Superior de nuestra Universidad, se realizó el octavo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad, disertó el politólogo Sergio de Piero sobre la compleja transición de liderazgos políticos en la Argentina. Bueno, en el ciclo este de Pensar la Política, queríamos charlar un poquito acerca de la transición de los liderazgos políticos en la Argentina, en particular pensando en la figura de los líderes nacionales, digamos, y muy particularmente en el caso de los presidentes. Estamos en una etapa política, ha ganado un partido que nunca había ganado, el peronismo pierde una elección después de tres elecciones presidenciales y eso genera cierta tensión, incluso de esta crisis interna, en torno de quién a partir de ahora encabeza o cómo se reacomoda el peronismo internamente y qué rol cumplen las figuras políticas principales en el espacio. Bueno, todo proceso político implica algún grado de novedad, de innovación, de cambio y eso no se da simplemente leyendo noticias, sino releyendo las noticias y pensándolas cómo cambia nuestra vida cotidiana, nuestra vida profesional, barrial, territorial. Entonces, esta charla me parece que va en la línea de acompañar ese proceso. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad.